Hay que ver el béisbol hoy, es decisivo, México-Japón. ¿Y por qué hablo tanto de béisbol? Además de que me apasiona. ¿Sólo se puede ver el béisbol en un canal? ¿En uno? Sí, voy a decirlo, porque en imagen, es en el único. Pues aquí los esperamos a las 5 de la tarde para la semifinal de México, porque sí, solamente lo pueden ver aquí. Más adelante, ¿cómo le fue a López Obrador justamente su evento por el 18 de marzo? Le vamos a contar todo. Mientras tanto, estas son las de hoy. Agresora vinculada a proceso. En busca de Carmen. Condena por quema. Alerta en el Kutzamala. El llamado de Trump. El peso de ser Jesús. La reaparición de Bruce. El juego histórico. La política no sólo es racionalidad, necesita de mística y de convicción. La derecha siempre se reagrupa cuando se pretende llevar a cabo un cambio democrático y se torna de plano intolerante y hasta violenta. Nada de zigzaguear, no a las medias tintas. Cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta para elegir al candidato de nuestro movimiento aplicará la misma política en favor del pueblo. México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. ¿Cualquiera de los aspirantes? Cooperación, sí, sometimiento, no. Pues así fue el 85 aniversario de la expropiación petrolera encabezado por López Obrador. Advirtió que seguirá con estos actos masivos donde asegura la gente acude sola. Eso dice, autoridades informaron que esta marcha congregó a 500 mil personas. No es un dirigente, no es un grupo de dirigentes, es un pueblo entero dispuesto a hacer valer sus derechos. No es un grupo de acarreados que no sabe a qué van los mítines que hacen los que acarrean, sobre todo los del bloque conservador. Y bueno, además de estas reacciones, un grupo de mujeres líderes de opinión, hacemos un llamado a representantes de poderes federales, precandidatos y demás personajes políticos a que hagan público un pronunciamiento que rechace tajantemente cualquier tipo de expresión de violencia a la autonomía democrática y más cuando se trata de las mujeres. Es inadmisible que se tolere la violencia en contra del Poder Judicial de la Federación. Este mediodía, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también condenó esta protesta. No me parece que sea correcto, no es una práctica que deba existir. Ni mucho menos. Y pues es condenable. Igual que en su momento, ¿se acuerdan cuando una persona habló de que había que quemar a todos los morenistas en el Zócalo? Pues es absolutamente condenable. Y es que la violencia no puede ser, no puede ser el lenguaje o el único lenguaje que tengamos entre mexicanos, ¿no? No, no se puede, no se puede. Incluso López Obrador hoy por la mañana aseguró que esta protesta contra la ministra presidenta de la Corte es una expresión muy minoritaria en su movimiento. Que no debe de llevarse a cabo este tipo de actos no es lo mejor. Creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos, ¿no? Tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos. Y además, nosotros no somos iguales a los conservadores. Y mira, presidente, porque además utilizando su misma metáfora de hace muchos años, si el tigre, si el tigre se pone, se pone violento, luego también muerde al domador, ¿eh? A veces hasta se lo come. Presidente, en efecto, qué bueno que hizo usted ese señalamiento el día de hoy. Ya era tiempo. Voy contigo, Irán Murtado, una vuelta al mundo. Ah, no, no está Irán Murtado. O sea, bueno, yo aquí en lugar de Irán Murtado les cuento. Porque hay una nueva polémica por Donald Trump. Chequen. La historia se repite. Es tiempo. Es la nueva convocatoria de Donald Trump en su plataforma Truth Social. Pide a sus seguidores que protesten este martes ante su posible arresto. Un llamado similar al que hizo en enero de 2021, que culminó con el asalto al Capitolio. Y es que un fiscal de Nueva York podría presentar la primera acusación penal en la historia contra un expresidente de Estados Unidos. Investiga si Trump falsificó registros para ocultar un reembolso a su exabogado Michael Cohen por un pago de casi dos millones y medio de pesos a la estrella porno Stormy Daniels. Este pago, realizado durante las últimas semanas de la campaña presidencial de Trump en 2016, habría tenido como objetivo asegurar el silencio de Daniels sobre una relación extramarital que dijo haber sostenido con el magnate. Este llamado de Trump ha dividido opiniones. Trump enfrenta varias investigaciones penales a nivel estatal y federal por posibles irregularidades antes, durante y después de su mandato, las cuales amenazan su nueva candidatura presidencial para 2024. En medio de esta reciente polémica, Trump regresó a Facebook y YouTube levantó las restricciones en su contra. Para Imagen, Jonathan del Moral. Y vamos a Rusia, donde ya se encuentra el presidente de China, Xi Jinping. Durante su primer encuentro con Vladimir Putin, abordaron el plan de paz de Pekín sobre el conflicto de Ucrania. El mandatario chino afirmó que esta visita de tres días dará un nuevo impulso a las relaciones entre ambos países. Agregó que China está dispuesta a mantenerse firme al lado de Rusia. Y previo a este encuentro, Vladimir Putin realizó este domingo una visita sorpresa a Mariupol en su primer viaje a territorios ocupados por Rusia en la región ucraniana de Donbass. A un año del inicio de los bombardeos en esta ciudad, activistas checos formaron con velas la palabra niños, escrita en ruso afuera del Teatro Nacional de Praga. Y en Ecuador, al menos 15 muertos, entre ellos una niña y más de 500 heridos. Es el saldo del terremoto magnitud 6.5 que sacudió este sábado el suroeste del país, cerca de la frontera con Perú. Cientos de personas permanecen en refugios temporales, pues al menos 360 edificaciones quedaron destruidas y afectadas por el sismo. Y en la última parada vamos hasta Vietnam. Autoridades de aquel país incautaron 7 toneladas de colmillos de elefantes que pretendían ser traficados desde Angola. Se trata de la mayor incautación de marfil en los últimos años. Y en Chiapas, López Obrador señaló esta mañana que existe un marco de entendimiento y cooperación en temas de seguridad con Estados Unidos. Indicó que agentes estadounidenses no podrán introducirse en México sin conocimiento del gobierno federal. Esto tras la reunión que sostuvo este fin de semana con legisladores de Estados Unidos, en la que trataron varios temas con respeto mutuo. Y sobre una posible crisis económica en México, López Obrador afirmó que existe estabilidad macroeconómica, por lo que rechazó una situación financiera adversa para el país. Señaló que la economía de México es sólida, pues creció más que la de Estados Unidos y la de China. Reiteró que la quiebra de bancos estadounidenses no va a afectar a nuestro país. Voy a la pausa para regresar. Fin de semana de Puente y las playas llenas de... Ahorita le cuento. Ahorita le cuento. Ahorita le cuento. Mientras que en Veracruz las playas lucieron completamente heladas, pero en contraste donde sí hubo un sol maravilloso fue en Acapulco. Es fin de semana largo y miles de personas regresaron a Acapulco para tomar días de descanso. El destino estuvo casi lleno en ocupación hotelera. Me gusta Acapulco, o sea, digo, a pesar de todo lo que se ha dicho de Acapulco, pues sigue siendo un espacio muy agradable. Además del fin de semana largo, Acapulco estuvo de fiesta con la realización del carnaval que aglutinó a miles de turistas y residentes en distintas actividades artísticas. Las playas lucieron llenas, principalmente en la parte tradicional y dorada, donde se encuentran las zonas más populares del puerto. Somos aproximadamente 20 personas que venimos de turistas acá y pues obviamente desde Puebla. ¿Por qué Acapulco? ¿Por qué venís? A Acapulco. Obviamente porque es uno de los mejores lugares. Los hechos de violencia en Acapulco no han frenado la llegada de los visitantes, principalmente de la zona centro del país. Sí, vengo con mi familia, somos siete integrantes y dos niños. La seguridad en el puerto, pues sí hemos visto que hay bastante patrullaje y sí se ha visto que algunas patrullas andan incluso de la Guardia Nacional y de la Guardia Costera. La ocupación hotelera hasta este domingo en Acapulco fue del 92.2%, además del 41% en renta de condominios. Con imágenes de Salomón Kaufman, para Imagen, Ángel Galeana. Ay, se antoja en el calorcito, ¿no? Oigan, hay alerta por el agua. Tan solo en Jalisco el nivel de sequía alcanza 97% de todo su territorio. Cada año le informo esto. El nivel de emergencia sube más y más, porque el nivel de agua baja cada vez más y más. No es solamente Jalisco. El sistema Kutzamala, que abastece el centro del país y particularmente la Ciudad de México, se encuentra en mínimos históricos. Esta es la primera parte de un especial de Jonás López. Las presas del sistema Kutzamala tienen el nivel de almacenamiento de agua más bajo de los últimos 25 años. El motivo es que en la cuenca del río Kutzamala no ha llovido como se esperaba en los últimos cuatro años. El sistema Kutzamala está conformado por las presas El Bosque, Villa Victoria y Valle de Bravo, ubicadas en Michoacán y el Estado de México, respectivamente. La sequía y el alto consumo de agua provocó que las presas del Kutzamala estén al 49% de almacenamiento. Se trata de una cantidad de agua menor, 23.4%, que el promedio histórico para el sistema Kutzamala. La situación provocó que el sistema Kutzamala redujera a 24% la dotación de agua que entrega a la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México informó que la reducción de agua potable durará al menos durante marzo, abril y mayo. En marzo y abril habrá pocas lluvias y se espera que sea hasta mayo cuando las precipitaciones aumenten. En 2023, las lluvias serán escasas en la cuenca del Kutzamala. Marzo entre 0.5 y 5 milímetros. Abril entre 0.5 y 5 milímetros. Mayo entre 20 y 35 milímetros. El sistema Kutzamala abastece de agua a más de 900 colonias de 13 alcaldías de la Ciudad de México, por lo que las autoridades llamaron a los ciudadanos a tomar previsiones y cuidar el agua potable. Para Imagen, Jonás López. Y justamente voy contigo para que nos cuentes cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos, Adri. Yurio, amigos de Imagen, muy buenas tardes. En estos momentos, el frente frío número 41 todavía está favoreciendo fuertes rachas de viento hacia el litoral del Golfo de México y también hacia la península de Yucatán. Estarán superando los 40, 50 kilómetros por hora. Por bajas presiones, también esperamos algunas precipitaciones hacia parte del Golfo y algunos puntos del sureste de territorio nacional. Comienza a ingresar un nuevo sistema frontal por la porción del noroeste que también estará favoreciendo algunas precipitaciones, fuertes rachas de viento y un nuevo descenso de temperatura para que lo considere. Veremos específicamente qué es lo que nos espera en el transcurso de los próximos cinco días en algunos puntos del país. Para la Ciudad de México, 24 grados con un cielo despejado. Entre 27 y 28 esperamos. Martes, miércoles, jueves y viernes las temperaturas mínimas estarán oscilando entre 8 y 13 grados. Para Monterrey, Nuevo León, 19 el día de hoy. Aumenta la temperatura a partir del día de mañana ya 30 grados. Miércoles con 33, pero el jueves aumenta hasta 35 con una mínima de 19. Viernes con 32, la temperatura mínima será de 21 grados. Para Guadalajara, cielo despejado. Lunes, martes y miércoles con máximas que aumentarán de 28 hasta 32 grados. Jueves y viernes con 31. Las temperaturas mínimas estarán oscilando entre 10 y 11 grados. Para Tijuana, aquí es donde tenemos cambios. Esperamos precipitaciones. Lunes, martes, miércoles y jueves con temperaturas mínimas entre 15 y 16. El viernes aumenta a 17 con un cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 8 grados. Ahora veremos en dónde se esperan las temperaturas más calurosas para las próximas horas. De 35 a 40 grados en partes de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y las temperaturas más bajas en zonas montañosas de Chihuahua y de Durango, con termómetros que irán de 5 grados bajo cero hasta 10 grados bajo cero. Y les platico que hoy inicia la primavera en el hemisferio norte. El equinoccio tendrá lugar a las 15 con 24 hora del centro de México. En este momento, los dos polos de la Tierra se encuentran a la misma distancia del sol, por lo que el día y la noche tendrán prácticamente la misma duración en todo el planeta, a excepción de los polos. Y en la ráfaga de hoy, mientras comienza la primavera en el hemisferio norte, hoy inicia el otoño en el hemisferio sur. Mira nada más, qué cosa tan horrible. Así denunciaron en redes sociales las altas emisiones de gases contaminantes en la refinería de Cadereyta, allá en Nuevo León. Ante esta situación, el gobernador Samuel García anunció que se aplicarán una serie de sanciones por estos hechos. señaló que ya solicitó una reunión con Héctor Lara Sosa, director de la planta de Pemex. El mandatario estatal detalló que fallaron unos compresores, lo que descontroló la operación de la refinería. La Secretaría de Medio Ambiente del Estado no descartó una posible clausura. Y en otra información, ha pasado mes y medio desde el secuestro en Colima de María del Carmen López, ciudadana estadounidense. Hasta ahora no hay nada de información de las autoridades para dar con su paradero. Esta fue la última fotografía que Carmen López se tomó en Colima. Aparece con una de sus sobrinas el primero de enero durante una reunión familiar para celebrar el Año Nuevo. Ella convivía mucho con nosotros, venían aquí de visita, pues es que todo el mundo la apreciaba y la querían porque es una persona muy alegre. María del Carmen López es la ciudadana estadounidense secuestrada el pasado 9 de febrero en su casa de Pueblo Nuevo, Colima. Ella es la séptima de tres hermanos, todos originarios del municipio de Cuauhtémoc. Al norte del estado de Colima se ubica la comunidad de Buenavista en el municipio de Cuauhtémoc, en donde Carmen y sus hermanos crecieron realizando labores del campo. Cada uno de los hermanos emigró a los Estados Unidos, aunque la mayoría son residentes de aquel país. Carmen logró la ciudadanía, pero nunca abandonó a su familia de México. Cuando me visitaba, cuando venía ahí, contenta y todo, y siempre la sigo recordando, ¿sí? Evelyn Silva, sobrina de Carmen, habla por toda su familia cuando manda este mensaje a quienes se llevaron a su tía. Se les suplico que se les ablande el corazón y que la regresen, porque estamos sufriendo todos como familia, que ella es una persona buena, porque es muy triste no saber nada. En Colima los índices delictivos continúan subiendo. Ahora, las comunidades rurales, en donde no era común este tipo de sucesos, se ven impactadas por la inseguridad. Por eso, la petición también va para los gobernantes. También le pido una súplica a nuestra gobernadora Indira Vizcaíno, que nos apoye en la búsqueda. Para Imagen, Abraham Acosta. Promueven a la Ciudad de México como sede del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, que se va a celebrar el próximo 6 de abril. Un grupo de jóvenes y deportistas encabezados por Daniel Aceves, medalla de plata en lucha greco-romana en los Olímpicos de Los Ángeles de 1984, recorrieron ocho puntos emblemáticos del Centro Histórico para promocionar este evento. Aceves señaló que lo celebrarán fomentando el deporte como un factor para la paz. Esta conmemoración en el año 2023 ubica a México no solo en la palestra, sino como un ejemplo internacional. Y los íconos de la Ciudad de México han acompañado hoy a un grupo de deportistas destacados que promueven a través de este hecho simbólico de la tarjeta blanca y de esta máscara de Pisan Sport, un hecho importante de llamar a la sociedad a la paz, a la inclusión, a la tolerancia, pero sobre todo al desarrollo. Aquí en la Ciudad de México, la pasión de Cristo en Iztapalapa va a retomar su recorrido histórico tras la pandemia. David será el encargado de representar a Jesús de Nazaret este año, cheque. Mi nombre es David Uriel González Martínez, soy originario del barrio de San José y en esta 180 representación en Iztapalapa voy a representar el papel de Jesús de Nazaret. El tener sobre mi espalda la responsabilidad de la fe de todo un pueblo es... sí, siento tensión, siento un poquito de nervio, pero al mismo tiempo una gran paz porque precisamente Dios me da esa tranquilidad para poder llevarlo a cabo. La violencia actual por la que pasa México, aunado a la extinción de valores entre jóvenes y adolescentes, son de los principales motivos que impulsan a David para representar a Jesús. A mí lo que más me preocupa es que se estén normalizando, todas estas malas costumbres se estén normalizando en las personas jóvenes, en los niños. Cada día es más sencillo que los niños caigan o pierdan esa inocencia. Y para mí es una gran oportunidad de poder transmitir un mensaje a la gente, de poder dar un buen ejemplo. El viacruces en Iztapalapa consta de 8 kilómetros de recorrido por sus 8 barrios, más 2.2 kilómetros de la macroplaza al Cerro de la Estrella. Son más de 10 kilómetros los que recorrerá David en su papel de Jesús. Me siento preparado, pero pues más que nada centrado en lo que estoy haciendo. David es licenciado en marketing. Actualmente colabora en un negocio de su familia. Tras los efectos de la pandemia y sus limitaciones, la representación, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en Iztapalapa será abierta para el público en general durante su recorrido y hasta el Monte del Calvario. La celebración es de Iztapalapa, pero es para todo el mundo. Para Imagen, Efraín Arguelles. Literal de Iztapalapa para el mundo. Esta es la última y nos vamos a una hora del inicio de la primavera. Miles de visitantes siguen llegando a la zona arqueológica de Teotihuacán, pues a llenarse de energía. Cheque. Vengo a recargarme de energía. Yo la verdad es que no lo creía hasta que vine a vivirlo. A vivir esto es algo increíble. Siento cómo me recorre todo el cuerpo esa energía. Bueno, y si usted no va a Teotihuacán, igual recárguese de energía, no nomás cuando inicia la primavera, sino todos los días. A las nueve de la noche yo los espero en Imagen Radio. A ver, nos vemos aquí a las dos en el tres. A las cinco de la tarde no se pierda la semifinal en la que México va a vencer a Japón. A las cinco de la tarde no se pierda la semifinal en la que México va a vencer a Japón. ¡Gracias!